Es una oportunidad única, dicen estos hinchas, que desde temprano esperaron a su selección en su segundo día de entrenamiento en la Universidad de la Frontera. Jamás se imaginaron que tan lejos de su país, y estando en el sur de Chile, vieran a sus ídolos deportivos. Supuesta oriental a lo menos, estamos con la gaza, con la gaza de Perú. El primer partido que se viene el domingo, creo que jugamos con Brasil, vamos a ver qué es lo que va, nosotros queremos siempre ganar a Brasil, pero a veces no se puede, ahora vamos a ver qué es lo que se puede hacer. Claro, esperemos que ganen, ya que nos dan tiempo, una alegría, esperemos hoy que ganen. Yo vengo trabajando en Santiago, este año me tocó así de pura suerte venir a trabajarnos acá en un restaurante peruano, llamado Mistura Limeña, y muy contento, estamos todos con mis compatriotas, y alentar a Perú nomás, en las buenas y en las malas. ¿Afectación ahí, un poco de narcisismo en el partido? Sí, claro, pero siempre alentando a nuestros compatriotas, bueno, porque somos de ahí, muy felices, porque imagínate, hemos venido a trabajar acá, y han venido ellos también a jugar acá, muy contentos. Aliento en todo momento de estos hinchas que residen en Temuco, y que han hecho de la capital regional su segundo hogar. Tienen que ir con los peruanos, pues hermano, porque somos acá, estamos como hermanos, y nos traemos muy bien, y ya pues Brasil es muchas veces campeón, tenemos que tumbarle de una vez a Brasil. Lo que tenemos que hacer es un apoyo a los peruanos para así llegar a la final y chocar Perú y Chile, y así Perú a campeonar, pues la Copa América. Pero el entusiasmo no solo era de los hinchas, sino también de estos jóvenes deportistas ganadores de la Copa América Sub-12, organizada por la Ceremi de Educación y que coronó a un combinado de Lautaro que resentó a Jamaica en este certamen. Los menores tuvieron la oportunidad de estar con la selección peruana. Es una experiencia que a lo mejor no nos vamos a poder ver de nuevo, donde juegan en Europa y en esas partes. ¿Y le firmaron incluso el balón? Sí. ¿Quién te la firmó ahí? Jovín. Turno de entrar a ver los últimos 15 minutos de entrenamiento y con remates al arco, a distancia, encontramos a Guerrero, Pizarro y compañía. Estrategia que deberán emplear al máximo si quieren conseguir un buen resultado frente a Brasil. Tiene buen ambiente, el equipo viene concentrado, viene bien. Y bueno, como te digo, esperemos hacer un buen partido el día domingo. Sabemos que Brasil es un rival favorito a ganar la Copa América, pero creo que dentro del campo nosotros tenemos que demostrar que somos un equipo que está hambriento de triunfa. El delantero actual del Corinthians y figura del Perú dejó en claro que no habrá trabajo específico para detener a Neymar y que se concentren en todo el equipo. No hay ningún trabajo específico, profesor Gareca, justamente hablamos de ese tema ayer. Nosotros jugamos contra la selección brasileña, no jugamos contra Neymar. Y bueno, creo que nosotros tenemos que estar concentrados en la selección brasileña y bueno, creo que todos los jugadores de la selección brasileña son importantes. Y bueno, esperemos, como te digo, hacer un gran partido el día domingo. La selección peruana volverá al trabajo físico en el Becker este sábado, cuando prueben el césped del estadio en lo que será su último trabajo oficial. Y conozcamos también las primeras impresiones de su técnico Ricardo Gareca, que por ahora solo ha agradecido el recibimiento de la gente, pero no ha nefosado cuál será su estrategia para enfrentar a Brasil. Muy bien, muy bien.